¿Cuál era vuestra relación con la gente de Iberduero, con los trabajadores? Aquí trabajadores de Iberduero no hay nada. Aquí solo hubo dos agentes de expropiación, un tal Alonso y un tal Bilbao, que aquellos eran sanguinarios. Estando los críos dando clase, el agente de expropiación de una patada tiró la puerta, cogió a la maestra de los pelos y le dijo, te he dicho que aquí no hay más escuela. En nuestra casa, que éramos vecinos de la escuela, pues le dieron una manzanilla para reanimarla. Esto que me cuentas no forma parte de la leyenda de Jánovas. No, no, eso es la historia real. Lo que pasa es que es difícil de creer. ¿Cuándo decide tu familia resistir y quedarse en el pueblo? A mi padre siempre. Dijo que se iría cuando lo echara al agua, porque tampoco tenía medios para marchar, éramos seis hermanos. ¿Y dónde iba a ir? Dice, yo me quedo aquí y aquí estaré. ¿Y cuántas familias os quedáis resistiendo en el pueblo? Al principio quedaron cinco, pero luego quedamos dos solo. ¿Dos familias? Dos familias y, bueno, dos que quedamos con la casa abierta sin destruir. ¿Y cómo era la vida en un pueblo en el que la gente se estaba yendo y tú te estabas quedando solo? Era un pueblo fantasma, porque cuando pararon la dinamita las demás casas las demolieron a mano y eran las casas todas derruidas y quedabas tú ahí en medio. No salías a ningún lado hasta que ya tuve mayoría de edad y podía coger un coche, pues aquí estuve. Ni iba de fiesta ni nada. Soledad, sobre todo lo que recuerdo es la soledad, de estar sin nadie al lado. No nos sentíamos, como estábamos tan solos no nos sentíamos, no se oía nada. Esto es la paz, solo se oían que los pájaros. Y cuando sentías algo con el asunto. Veíamos venir a la Guardia Civil con mi hermana, con la capa y el tricornio. No, qué guacho, corriamos a la falsa y por una ventaneta nos mirábamos. Y tengo el recuerdo de ver el tricornio verde arriba con la capa. Pasaban por aquí. Hasta que no había pasado una hora, yo y mi hermana estábamos acojonados. Nosotros no teníamos miedo ni al jabalí, ni al coco, ni al lobo. Pero la Guardia Civil o Iberduero, lo llevábamos muy mal. Nos hacían putadas los de Iberduero. Estorbábamos aquí y querían que nos fuéramos. ¿Y qué os hacían? Pues por ejemplo nos cortaban el paso, la pasarela que tenemos, el puente colgante sobre el río Ara. Ponían un pilón en medio para que no pasáramos. Lo pusieron hasta tres veces al río. Ponían otro al río. ¿Lo tirabais? Lo tirábamos por al medio del río. En los contratos de expropiación pone que podemos trabajar la tierra hasta que la inunde el agua. El año de la expropiación alquiló cuatro o cinco tratores y nos roturaron todas las cosechas a punto de recolectar. ¿Cómo lo ves?